Estamos llegando al final de nuestra temporada en Patagonia y ya todos estamos pensando en esas grandes marrones migratorias que van a subir desde los lagos. Para eso es que empezamos a atar estas moscas articuladas de gran tamaño, en este caso una conehead articulada, una leech, una rabbit o bunny leech articulada que le vamos a mostrar en estos pasos como atarlas. Para atarla utilizamos hilo 140 de la marca UTC, el anzuelo principal será un TMC 784 y para la conexión utilizamos un backing de 30 libras al cual pintamos con marcador permanente en color negro. Para realizar el ala o cuerpo de la mosca utilizamos una tira de rabbit zonker y para darle brillo en la parte superior playa U en color rojo. Para realizar la cabeza y el collar utilizamos un conehead tamaño large en color níquel black y para el collar o cabeza este streamer brush. Antes de comenzar con el atado preparamos lo que será nuestra conexión entre la cabeza y la cola de la mosca. En este caso un backing de 30 libras al cual pintamos con marcador indeleble de color negro. Ahora colocamos el anzuelo principal en la morsa y comenzamos a atar. Colocamos el hilo, forramos la pata del anzuelo y vamos a atar nuestra tira de conejo en la parte de atrás. La fijamos con unas cuantas vueltas, la retraemos, pasamos el hilo hasta el ojo del anzuelo y volvemos a repetir el atado así junto al ojo. Para finalizar realizamos el nudo final y retiramos el hilo. Fortalecemos toda la atadura cementando toda la base de hilo que quedó por debajo. Con la ayuda de un enhebrador pasamos el backing por el ojo del anzuelo y hacemos un loop to loop entre el backing y el ojo. Ahora nos concentramos en la parte delantera de la mosca. Vamos a fijar nuestro anzuelo a la morsa al cual previamente enhebramos el conehead. Nuevamente con la ayuda de un enhebrador vamos a pasar el backing por dentro del conehead. Este debe pasar por el ojo del anzuelo y volver a pasar a través del conehead. De esta manera quedará firmemente fijado el anzuelo. Una vez regulado este largo colocamos el hilo y fijamos todo firmemente. Este paso es fundamental para que nuestra conexión quede bien segura. Ahora debemos atar nuestra tira de conejo detrás de la cabeza. Colocamos unas hebras de flashabu rojo por encima y regulamos de un largo levemente inferior al largo total de la tira de conejo. Atamos el streamer brush junto al conehead, cementamos para que quede firme al atar y empezamos a enroscar dos o tres vueltas entre la cabeza y el cuerpo. Fijamos el material, realizamos el nudo final y retiramos el excedente. Para terminar la mosca peinamos el collar y con la ayuda de una pinza vamos a cortar la parte del anzuelo que queda fuera de la mosca. Así logramos esta hermosa mosca articulada que seguramente tentará a las grandes truchas migratorias que buscamos ahora a fin de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!